Miren, pero no lo ahorques, no lo ahorques, suéltalo un poco, a ver, a ver Kiki que es, agárrala, suéltala ya, es una preciosa, es una hembra, volteala, dale la vuelta, eso, ahí, agárrala, es una hembra roja, tricolor, casi parece dorada, se ve muy, muy poquito tricolor, se ve un color muy cremita, muy bonito, volteala, dale la vuelta, eso le, muy bien, se está peleando con ella, quítale las manos, ojos azules, azules, a ver veo, si sus ojos azules, azules, muy azules, esta va a estar muy bonita, eso, que tal la colita, bien, muy bien, sonríe, eso, ella es la que los cuida, aquí, verdad que tú los cuidas, ándale pues, llévatelo a que lo guarden, muy bien, aquí vive, aquí vive en un rancho, estos gallos, caballos,